... Cuando éramos invencibles narra a lo largo de varios capítulos... ...pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos... ...porque la nuestra no es una historia de desastres... ...sino de estampas gloriosas y actos heroicos... ...a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario... ...pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español... ...un legado que todos debemos conocer y defender... ...por eso es importante este libro... ...y además esta es una edición especial que incluye una lámina exclusiva... ...del maestro Augusto Ferrer Dalmau... ...y que usted puede, si quiere, solicitarlo desde casa... ...entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...porque estamos orgullosos de ser españoles... ...este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Este fin de semana se han celebrado en los Estados Unidos las celebraciones del 4 de julio... ...del día de la independencia de este país. Ha asistido la población de los Estados Unidos a estas celebraciones... ...bueno, con menos actos y en el tradicional desfile... ...pero manteniendo sus fuegos artificiales y diversos actos conmemorativos... ...algunos, quizás más multitudinarios de lo que hubiera sido deseable. El presidente Donald Trump inauguró los festejos con un acto en el Monte Rushmore... ...algo que despertó polémica en un momento en que tras la muerte de George Floyd... ...asfixiado por un policía en Minneapolis... ...se suceden las manifestaciones contra dirigentes históricos y esclavistas. El Monte Rushmore, en Dakota del Sur... ...en un territorio arrebatado a los SIUX, alberga el monumento nacional... ...con la efigie de cuatro presidentes de los Estados Unidos... ...George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln... ...que en sus tiempos fueron dueños de esclavos. Fue el lugar escogido por Trump para pronunciar un discurso... ...en el que dijo que la historia de la nación estaba sitiada por el fascismo... ...de extrema izquierda y defendió el simbolismo de las estatuas y monumentos... ...y especialmente el de los cuatro padres de la patria en el Monte Rushmore. Yo estoy aquí como presidente para proclamar antes del país... ...y antes del mundo... ...que este monumento nunca será desecratado. Estos heros nunca serán desfazados. 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 Trump aseguró que Estados Unidos está venciendo a la izquierda radical... ...los marxistas, los anarquistas, los agitadores y los saqueadores... ...y expresó su deseo de mantener un país próspero y en paz. Nuestro objetivo es no destruir la mayor estructura en la tierra... ...y lo que hemos construido... ...los Estados Unidos de América... ...y construir un futuro... ...o donde cada familia está segura... ...dónde cada niño está rodeado de amor... ...dónde cada comunidad tiene la oportunidad igual... ...y cada ciudadano disfruta de la gran dignidad y de la gran dignidad. Tenemos comunicación con Miami. Ahí se encuentra el abogado español Manuel Zalba. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hoy, además, desde aquí, como español de ultramar... ...y sintiéndome bien orgulloso, con una corbata muy especial... ...negra, de luto, con la bandera de España... ...uniéndome al dolor en el funeral de esta tarde noche en Madrid... ...y que este gobierno, como es tónica habitual, ha defraudado mucho. No te quepa duda de que nuestro gobierno ha defraudado a mucha gente en ese funeral de hoy. Pero bueno, hablemos de Estados Unidos. Da la impresión de que Donald Trump está capitalizando una cruzada... ...contra ese avance del fascismo de izquierdas que ha denunciado este fin de semana. Así es. Hemos tenido un discurso en el que ha apelado una vez más al sentimiento americano... ...el que la gran mayoría tenemos en el corazón y nos sentimos orgullosos. Ha sido un 4 de julio, un día de la independencia muy especial... ...por el dolor también de los fallecimientos y en el avance del virus en los Estados Unidos. Pero eso no ha impedido que haya también celebraciones cuidando las distancias sociales... ...y que también muchos de los eventos en los que ha asistido Donald Trump han sido algo criticados... ...pero son los mismos que no critican las manifestaciones que ha habido en estos días pasados... ...y que había el mismo peligro por la muerte de Floyd. Y vuelvo a repetir, como hablábamos el viernes, son unas manifestaciones de ideología completamente... ...no solo de izquierda, sino también profundamente comunista con un plan muy marcado... ...que es acabar con Donald Trump el 3 de noviembre. Pero no va a ser así y estamos seguros por los movimientos que hemos visto en los últimos días... ...que Donald Trump va a arrasar y de hecho cómo ha llevado la crisis del coronavirus... ...que ha sido criticada por medios internacionales. Aquí es todo lo contrario y de hecho los incentivos que ha dado tanto personales... ...como para las empresas y cómo se ha visto que la economía se ha recuperado en este último mes... ...pues yo creo que sin dudas tiene el recorrido bastante claro hacia la Casa Blanca de nuevo en noviembre. Manuel, Donald Trump ha llegado este 4 de julio efectivamente, como dices, rodeado por la polémica... ...por todas esas protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd. Pero está claro que la gran parte de las protestas no están motivadas ni contra el racismo... ...ni contra la brutalidad policial, sino que más bien están siendo capitalizadas por la izquierda... ...contra justamente el gobierno de Donald Trump. Así es y van contra los símbolos tradicionales de los Estados Unidos. Donald Trump, por ejemplo, hacía hincapié en la importancia que ha tenido Cristóbal Colón en la historia de España. Una historia que, como bien narra Jesús Ángel Rojo en sus libros, es una historia gloriosa y de libertades. La libertad que tiene Estados Unidos no sería lo mismo sin la presencia española en muchísimos de los estados... ...que hoy conforman la Unión Americana y, de hecho, hablaba de la importancia de Cristóbal Colón, de Ponce de León... ...de muchos otros y cómo esos símbolos de libertades él los va a proteger con su vida incluso. Y también se está viendo cómo los manifestantes van contra esos símbolos y también contra los cristianos y católicos... ...en muchas iglesias, igual que ha sucedido en Chile o que en Venezuela el gobierno de Hugo Chávez... ...promovió contra las estatuas de Cristóbal Colón y lo que eso significa. Aquí, por ejemplo, es muy curioso, está la ciudad de San Agustín, fundada por los españoles, la primera de los Estados Unidos... ...y muy cerca nos encontramos con el Fuerte de Mosé, que es un lugar donde todos los años sus ciudadanos de raza negra... ...hacen una serie de celebraciones vestidos con los trajes típicos españoles de entonces... ...porque cuando bajaban de las colonias inglesas, por ejemplo, de Georgia y entraban en la Florida española... ...eran libres y no esclavos como en las partes donde estaban los ingleses. Entonces, no se entendería las libertades que tienen los Estados Unidos y nuestra presencia española... ...y Donald Trump ha dicho que sin lugar a dudas va a condenar y va a tener unas penas muy graves... ...todos aquellos que vandalicen estatuas y símbolos que vienen muy unidos con la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, el otro día, de nuevo, tiraron al mar una estatua de Cristóbal Colón... ...y son unos pocos, él habla de esa muchedumbre y es una realidad, porque son 100 o 200 personas... ...que están haciendo todo este movimiento y que el progresismo se deja llevar. Pues justamente el viernes, delante del monte Rushmore, de justamente los cuatro padres de la patria... ...dijo que él iba a defender un monumento como ese y también tuvo referencias a Cristóbal Colón... ...y que defendería las estatuas de la historia ancestral, incluida la presencia española... ...en el descubrimiento de América y que perseguiría duramente a quienes organizasen disturbios en ese sentido. Aquí la gran mayoría de la población americana lo que quiere es vivir en paz... ...vivir orgullosos de su país, de sus familias y sobre todo ese sentimiento americano. Y estamos segurísimos que Donald Trump va a ganar este noviembre porque esa guerra que están haciendo... ...sucísima y que viene completamente organizada por la izquierda internacional... ...porque se está apoyando en los núcleos de la izquierda iberoamericana... ...pero también en esos movimientos globalistas o progresistas, que son palabras muy graciosas... ...porque no representan nada de lo que pretenden, no lo van a conseguir... ...y de hecho están despertando el sentimiento contrario. Yo pude estar el domingo 4 de julio, día de la independencia, perdón, el sábado... ...en las manifestaciones que hubo en favor de Donald Trump y eran cientos de personas... ...miles, de hecho en uno de los puntos aquí en Miami y sobre todo además población hispana... ...población hispanoamericana que en español gritaba viva Trump, viva los Estados Unidos... ...y sobre todo apelando a ese sentimiento americano que podemos ver y que echamos también en falta... ...los que nos sentimos también con el corazón la mitad españoles. Pero el movimiento que hay hispano en favor de Donald Trump es enorme y en esta ciudad de Miami... ...se ha podido ver todos estos días, pero con manifestaciones de miles de personas... ...en apoyo a todo lo que representa Donald Trump, que son los valores de los Estados Unidos. Donald Trump parecía que tenía garantizada la reelección gracias a su política económica... ...quizá los demócratas estaban preocupados con la repetición de los republicanos en la Casa Blanca... ...quizá por eso estén capitalizando desde la izquierda todas estas manifestaciones... ...pero ¿qué tal vista ha sido su gestión del tema del coronavirus? Por ejemplo, han criticado mucho que hiciera acopio de Remdesivir, de todas las existencias de Remdesivir... ...dejando sin ese fármaco a otros países. Bueno, hemos visto ya desde siempre, pero aquí también en esta crisis, como todo lo que haga Donald Trump... ...es duramente criticado. También él usaba un medicamento que la OMS dijo que no servía para nada y después echó vuelta atrás... ...y reconoció que para casos graves de coronavirus el medicamento que promovía Donald Trump servía. O sea, se puede entender que Donald Trump lo primero que tiene como presidente de Estados Unidos... ...es proteger los intereses de todos los americanos y por eso no es de extrañar que quiera hacerse con todas las dosis de ese medicamento. Pero, por ejemplo, en Alemania, y estamos dentro de la Unión Europea, también lo están haciendo con otros y no se está criticando. Y es más, el sistema de integración que tenemos en la Unión Europea de solidaridad entre Estados... ...pues es más fuerte para que Estados Unidos es un país independiente, con todas las libertades para poder gestionarlas como lo crean necesario. Pero, conociendo la personalidad de Donald Trump, está claro que lo que va a tener como prioridad es proteger las vidas de los estadounidenses... ...y no es de extrañar, además, porque es un medicamento que se produce aquí en los Estados Unidos. Ahí en Miami, donde te encuentras, hay muchos cubanos, muchos venezolanos, muchos hispanos en general, sin duda, preocupados por los derroteros políticos que está adquiriendo España. Un equipo de enviados especiales de Distrito Televisión ahí en Miami ha aprovechado su estancia para cubrir el 4 de julio... ...para pulsar un poco algunas opiniones. Vamos a escuchar un par de ellas. Bueno, para el Distrito Televisión, nosotros aquí en los Estados Unidos estamos viendo el proceso que ha seguido España... ...y todas las transformaciones que hubo hasta que por fin Pedro Sánchez puso de vicepresidente a iglesias. Cuando todos sabemos toda la conexión que hay con iglesias y todos los comunistas estos que son dictadores en Venezuela y en América Latina. Pero además, después vimos una cosa que es una escuela que tienen los comunistas. Ver cómo cogen a los hijos y le enseñan la política que quieren ellos. Quieren transformar la educación, lo mismo que está pasando ahora aquí. Eso es una norma que tiene el comunismo. Coger a las generaciones jóvenes para que no sepan bien la historia, para que no se enteren de nada y quitarse a los padres. Eso no se puede permitir en España. España era un país que yo viví. Yo estuve en España en el Retiro, estuve en varios lugares, me gustó muchísimo en Toledo, estuve en muchos lugares. Cogimos los trenes de España, que es muy bueno. Pero estoy mirando, cada vez que veo que no me gustan todos los pasos que está dando el gobierno de España. Y ahí la cabecilla es iglesia. Y vemos cómo hay personas, las personas que están luchando en contra de eso, tienen que seguir luchando. Porque si no el comunismo, van a saber lo que es el comunismo. Si usted ha visto algún dictador comunista, que esté cuatro, cinco, seis años en el poder, ninguno. Se perpetúa en el poder para enriquecerse. Y del pueblo, bien, gracias. Pero antes que cojan el poder, le ofrecen villas y castillas para poder ellos llegar. Y después que llegan, nananina. Como decimos los cubanos, nananina y jabón candado. Ese era un jabón que había en Cuba antes y muy bueno. Que ahora se acabó. Y ahí en Cuba hay una cosa que se llama la bañada. Que vale 20 centavos. Que un vecino le presta un jabón a otro para que se bañe. Y con corto tiempo, que no se demore, vale 20 centavos. Esos son los logros del comunismo. Y que vive España y que nunca caiga en el comunismo. Son solamente un par de opiniones de las muchas que hemos podido recabar ayer en Miami. Manuel, ¿cuál es la preocupación que manifiestan los hispanos en Florida acerca de ese derrotero comunista que está adquiriendo España? Bueno, aquí en los últimos dos años la preocupación es enorme. Y sobre todo ya desde que entró Pablo Iglesias y Podemos en el gobierno. Porque ellos mismos lo han podido ver en sus propias carnes. Incluso no solo en Cuba, sino Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile, Brasil. Muchísimas son las comunidades que están aquí que lo han vivido. Y les preocupa muchísimo porque además España para ellos es importante. Lo tienen en el corazón. Somos hermanos de sangre y espíritu. Sobre todo con el pueblo cubano. Y les duele enormemente. Muchos de ellos también tienen nacionalidad española. Y yo cuando estoy en las calles, en las cafeterías, sobre todo cubanas. Pues no hay oportunidad en la que me dicen esa preocupación tan grande que tienen. Y la verdad que asusta. Pero también muy contento de ver, por ejemplo, la despedida de este señor con el Viva España. Y que muchos echamos de menos. Y yo creo que es muy importante que recuperemos nuestros símbolos en estos momentos tan difíciles. Manuel Falva, muchísimas gracias como siempre por contarnos desde Miami la actualidad de los Estados Unidos. Saludos desde España. Gracias a vosotros. También un saludo muy especial a todos los que nos ven en Zaragoza desde la 8. Y también agradecer a Distrito TV de nuevo por la cesión de este estudio para hacer el directo. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un saludo. Hasta luego. Don Mario, ¿qué le parece? Bueno, primero aprovechar a Manolo, que es uno de los mejores abogados que tenemos en Zaragoza. Es de Zaragoza, él, sí. Estuvo viéndome dos semanas antes del confinamiento. Estuvo en el Congreso de los Diputados para visitarme y ofrecerse. Estuvo viendo a varias formaciones políticas. Y creo que es una persona que tiene un presente y un futuro extraordinario a pesar de su juventud. Buen amigo de esta casa. Nuestro corresponsal en Estados Unidos. Persona magnífica. Que habéis elegido al mejor, indudablemente, por origen y por conocimiento. Pero creo que va a votar a Biden. En primer lugar, hay un tema que ha pasado muy desapercibido. Y es la primera crisis mundial que no lidera Estados Unidos en 40 años o en 50 años. Porque incluso la crisis sanitaria del ébola o la crisis sanitaria del SIDA fue liderada por Estados Unidos. En este sentido, la visión de Trump ha sido mucho más endógena. Y, de alguna manera, ha intentado volver al espíritu de la divina providencia y de la América para los americanos. Y creo que es una forma de volver a los orígenes e intentar contrarrestar ese efecto de ataque que se ha producido como consecuencia de algunos hechos que se han vivido en Estados Unidos. Yo no soy muy trampista. Todo se ha dicho de paso. Entre otras cosas, porque mi concepción de liberalismo no me lleva a ver los comportamientos proteccionistas y los comportamientos que a veces tiene antiliberales Trump. Pero es verdad que él se ha resistido, de alguna manera, buscando también un enemigo exterior, contraatacando. Pero es verdad que la pandemia ha sido utilizada por algunos sectores para intentar subvertir el orden establecido en Estados Unidos. Y ahí hay mucho riesgo. Ya digo, lo que no puede ocurrir nunca, como ha intentado ocurrir también en España, es que a través de una gran crisis sanitaria hay algunas formaciones políticas que intenten revertir o modificar el orden político, el paradigma político tradicional. En ese sentido, él ha respondido como responde, de una manera agresiva, contundente, categórica. Pero vuelvo al principio. Es la primera crisis mundial que no lidera Estados Unidos en los últimos 50-60 años. Bueno, yo sí, le he escuchado a Zalva, que no sé si fue jugador del Real Zaragoza, o me suena mucho, la familia, ¿no? No sé, bueno, yo no... Sí, sí, creo que su familia tuvo que ver con la dirección de la presidencia de Zaragoza. Sí, seguro, vamos. Sí, su padre. Sí, de hecho, que tengo una memoria subversiva, de hecho, su padre o su abuelo, no sé, al primero que el rey le dice voy a elegir presidente Adolfo Suárez, es a él, a Zalva, en un partido de final de copa entre el Real Zaragoza y el Atlético de Madrid. Sí, bueno, este es un entusiasmo, yo no soy tan entusiasta, lo conozco modestamente algo bien en los Estados Unidos, más he estado hace poco en Miami. De alguna manera, Trump representa todo lo contrario de los padres fundadores, sinceramente. Los padres fundadores beben en Alexis de Tocqueville, el francés, del universalismo, etcétera, etcétera, y este con el America Great Again, que le dio un gran resultado, ¿por qué? ¿Por qué los Estados Unidos eligen a un personaje ampliamente conocido allí? Ampliamente conocido en negocios violando, el del Jesús Gil, por entendernos, no quiero perder, el Jesús Gil español. En eso, si vea el reportaje del American Dream en Netflix, se hará una cierta idea. ¿Les ha ido bien? ¿Por qué la eligen? Porque llegó el primer presidente negro, ese que iba a hacer la conjunción cósmica con Zapatero, íbamos a sentarnos en un jamón y comer de otro, y en la práctica la economía fue un desastre en Estados Unidos, por eso llega Trump, no por otra cosa, y además porque la dejó de oponente a una corrupta, pero con una corrupta, como dirían en su pueblo, mejor dicho, en el pueblo de Mario, que son más recios, de cojones, o sea, una corrupta de cojones, que eran los Clintons, ¿no? Pero no solo eso, pero no, déjame, que es mi opinión. Hay un medio oeste americano que sí responde al mensaje patriótico. Entonces, este ha ido muy bien, ha dejado libre para tal, ha repatriado las empresas grandes factorías de coches, y la economía iba muy bien. Y encima ha tenido la suerte de que le han puesto a un superabuelito en frente, Joe Biden, el número dos de Obama, que no hay por dónde cogerlo tampoco, porque eran la élite del Partido Demócrata. El Partido Demócrata frente a lo que la izquierda aquí cree, es el más corrupto, el más de derechas, el más segregacionista, que tal, nada más hay que ver la historia de los presidentes, quien interviene en Vietnam, anda que Lyndon B. Johnson era un angelito, los propios Kennedy, y así hasta acabar. Entonces, yo creo que están muy cabreados en los Estados Unidos con la gestión que ha hecho la pandemia. En el fondo se ha descojonado de la pandemia. Y mirad los muertos, y siguen cayendo, y cayendo, y cayendo, y cayendo. Tampoco tengo claro que beneficie mucho a España el señor Trump, sinceramente. No mientras tengamos un gobierno de izquierdas. La última ha sido, ¿cuál ha sido la última también? Que ha sido un balapalo fantástico. Y mientras Zapatero, en el foro de Puebla, diga que hay que seguir poniendo en un rincón a Estados Unidos. Y es que Zapatero sigue todavía sentado al paso la bandera de Estados Unidos. No se ha levantado todavía. Que un expresidente del gobierno mantenga esa posición contumaz contra Estados Unidos, no distinguiendo a su gobernante, que no le puede gustar, pero sí a una nación tan poderosa, tan importante y cuna de libertades como es Estados Unidos, es sencillamente un error grosero e histórico. Zapatero ha cometido múltiples errores, producto de su insania y de su... Sobre eso quería, yo creo que si sale reelegido, que lo menos gracioso es, y enfrentarse a la prensa, si se enfrenta igual a la prensa, gran prensa norteamericana, la prensa liberal, New York Times, Washington Post, CNN, etc. Lo mismo que, y con las mismas maneras, con corbata roja, que hace aquí Iglesias, sinceramente. Es así, vamos, es perfectamente descriptible. Mi hijo que está en Yale, dice que ha ido alguna vez por allí, y a Yale le suena que quiere hacer un campo de golf en el campus de la universidad. O sea, este es, digamos, es así. Pero eso que ha dicho Mario es muy importante. Es la primera vez en la historia, desde que los Estados Unidos se convierten en la primera potencia después de la Segunda Guerra Mundial, que no lideran una crisis. Eso es así, la ha liderado China. Entonces, va a ser muy interesante, si sale reelegido en noviembre, si es capaz de bajarle los humos a China, o solo es bla, 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 bla. Si le baja los humos a China, y consigue que el liderazgo otra vez, el mundo libre, entonces, será un tran ya liberado de muchas cosas, puede ser interesante. Y en relación con España se me olvidaba. Ayer salió una noticia que no le ha interesado ni a Dios en España. ¿Por qué? Porque estamos ahí en los braserillos. Rabat ha ofrecido a los Estados Unidos llevarse rota a Marruecos. A mí me parece una noticia de primera magnitud. Porque están todo el día chillando, rota no, no sé qué, tal cual. Ya nos ha pasado con Avantia, nos ha pasado con cuando les echamos de aquí, de Torrejón, etc. En los Estados Unidos les cuesta nada. Le aprieta un montón el sanitario de Italia y le dice, venga, vete para Marruecos. Que es un aliado muy firme de ellos. ¿Recordáis con Perejil? Hasta Colin Powell, el amigo de Aznar, pues le dio la rabona al Moro. Esto es así. Yo creo que si... Claro, pero esto es fruto de esa corriente antiamericanista que se vio en España desde la izquierda, alimentada por la izquierda. Zapatero sentado ante el paso de la bandera. No, en términos generales, la izquierda siempre ha sido antinorteamericana. No sé por qué. Por el tema del imperialismo, que decían ellos. No, yo creo que no. Yo creo que fue porque Eisenhower se abrazó con Franco. Hay una parte de la historia que se olvida. Desde los años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos juega un papel fundamental en la liberación de Estados Unidos. Pero hay un cambio generacional que llega con mayo del 68, esencialmente, con una sociedad ya maximalista, los hijos. De los que lucharon en la Guerra Mundial, que por una parte niegan a sus padres la lucha por las libertades y reclaman que el Estado les dé los máximos servicios posibles. Hay allí en los años 60, 50, 70, una crisis muy importante de valores que se mantiene ahora mismo. Con esa crisis en Europa comienza a haber un sentimiento antiamericano. Si a eso le sumamos el sentimiento antimilitarista de alguna parte de la izquierda, se da el caldo de cultivo completo, pero tendrá que responder la ministra de Defensa. Seguramente a esos aliados que ahora mismo reclaman en las calles, que Rota está muy mal y que no queremos tener bases americanas, y que por otra parte no nos gusta que haya gasto de defensa, que salga la ministra de Defensa y explique a sus aliados, a sus aliados de gobierno, la necesidad que tiene España de una buena defensa. Y digo algo más. En situaciones de crisis históricamente, la presión árabe sobre las fronteras españolas acaba surgiendo. Y estoy convencido que va a ocurrir. Estoy convencido que en los próximos meses o años va a haber una gran presión sobre la frontera en el norte de África. Porque ha sido tradicional en la cultura musulmana. En la cultura musulmana. En la marcha verde. Por eso, cuidado, que lo vamos a ver como la crisis se perpetúe, la crisis sanitaria, y como haya un gobierno débil. Por lo tanto, que no nos llevemos a engaño, que tenemos unos aliados fuertes, que es Estados Unidos, y que mantengamos nuestros aliados. Yo creo que en este momento las relaciones están bajo mínimos. Mínimos. Las hace el propio rey, que no sabe. Pero insisto, porque tenemos un gobierno de izquierdas. Bueno, bien, joder. Es evidente. Lo que te estoy diciendo. Estados Unidos, como tú muy bien dices, liberó a Europa del nazismo, pero también la protegió frente al comunismo. Sin duda. Cosa que la izquierda europea no parece perdonarle a los Estados Unidos, que sea ese gendarme internacional garante de la lucha contra el comunismo. Ese comunismo que el socialismo español se niega a renunciar a él. Sí, pero eso es, el ejemplo más claro es Francia. El general de Gaulle, la grandeur, es decir, no aceptaba que Francia fuera liberada por los americanos. Ahí toda su política. De hecho, no estuvo en la NATO hasta el final. No se metió en la estructura. Pues si no es por los americanos, pobres franceses. No sé, fíjate que de Gaulle tenía... Yo hice mi tesis fue sobre de Gaulle. Es un personaje realmente interesante. Pero él tenía dos obsesiones. No, que tenía una visión premonitoria de no dejar entrar en la Unión Europea a los británicos. Porque sabía que eran disolventes. Ahí está el ejemplo. Y dos, no dejar la defensa de Europa en manos de los americanos a la Alianza Atlántica. Y ellos no se integran. Fíjate, Francia. Francia, la tercera potencia del mundo entonces. Ahora ya, vete a saber. No se integran en la estructura militar de la NATO hasta que llega Sarkozy. O sea, hace dos días. Porque ellos tenían el Ford de Frapp, tenían la fuerza atómica, tenían. Y tenían sus portaaviones, el Clemenceau, ahora el Chas de Gaulle, en fin, etcétera. Pero yo creo que, fíjate, había también un sentimiento, lo que yo recuerdo y lo que he leído, en España, muy anti-norteamericano. Porque no jugaron muy limpio en Cuba. No jugaron muy limpio con los otros en Cuba. No jugaron limpio. Nos quitaron Cuba de una manera muy cabrona. Y bien que se arrepintieron luego los cubanos, igual que los filipinos. Es decir, el almirante Aznar, que no tenía nada que ver con el que conocéis, que era el comandante jefe de la base que había en Santiago de Cuba, que era la capital, la bombardean los norteamericanos, hunden los barcos y luego hay que decir que llovía. Tenían a la Dina, ahora que es directora Dina, la directora del periódico ese, que no sé cómo se llama, pues todos tenían ellos a Randall Habs. Yo, fijaos, recuerdo, bueno, recuerdo, lo he leído y además lo he escrito en alguno de mis libros el episodio, cuando se reventó el Maine, que fue la causa fundamental, evidentemente, en los años previos ya había un estado natural de ataque contra España, en revistas como Harper Bazaar, que se distribuía entre todas las mujeres de la zona central, o sea, donde estaba el algodón, las mujeres lo leían. Y ahí había ilustraciones donde se veía que cuando los americanos desembarcaban, las americanas desembarcaban en La Habana, las desnudaban y se veía hombres españoles vestidos tocándolas para ver si traían algo. O sea, esas manifestaciones que eran absolutamente falsas, fueron provocando un estado de opinión en Estados Unidos, incluso, insisto, en esa clase acomodada del interior de Estados Unidos, pensando que el español era un ser repugnante. Y eso fue generando también un estado de desapego. La prensa de los GER, la prensa de tal, es que además nos liquidaron, aunque no había más, es que era la potencia emergente, frente a una potencia decalente completamente. Y con un pesimismo ya irracional. A eso que yo. Ahora bien, volviendo a los Estados Unidos actual, yo tengo la impresión de que les queda poco. ¿De liderazgo mundial? Sí, les queda poco, esa es la impresión que tengo. Pero ¿va a ser China el que les gane la partida? Sí. Sí. En primer lugar, porque China es una dictadura. ¿Y una dictadura? No voy a defender yo ahora las dictaduras. Sí, sí, parece mentira. No, no voy a defender las dictaduras. Pero las dictaduras, desde el punto de vista económico, tienen ventajas. ¿O no? Si mientras se discute, si se hace un puente por aquí o por allá, se hace un puente. A ver, aquí tenemos algunos ejemplos. O si se hace un pantano. ¿Ustedes creen que se puede hacer un pantano ahora? La libertad es más cara, sí. Mira, entonces, China es una dictadura y no se andan con chiquitas, entonces esa es la cuestión. Y además han aprendido y tienen mucho dinero y tienen a Estados Unidos. China, si quiere a los Estados Unidos, lo pone mirando a Corea, dejándonos bonos. Ha habido algunas imágenes de la crisis que han sido dantescas. Todos tenemos en la mente la isla de Ellis, cuando, oye, se hacía el control de la gente que llegaba. Cuando llegaban los inmigrantes. Efectivamente, pasaban el control sanitario, ¿no? Pero esas imágenes del principio de la crisis, cavando en uno de los distritos de Nueva York para hacer enterramientos masivos, es terrible, a la par que el presidente Trump ninguneaba lo que estaba ocurriendo. Fíjate, yo no me refiero al final de la decadencia, yo no me refiero que las élites tecnológicas norteamericanas, teóricamente norteamericanas, no son americanos, son chinos, son asiáticos, son españoles, venezolanos, cubanos, que tienen una preparación de base extraordinaria, etc., en la educación, etc., etc. Y tú cogete los staff de Yale, de Harvard, del AMIT, sobre todo, de Corner, de la de Los Ángeles, la Jola, también, que hay una de estas, en la Universidad de Florida. Y prácticamente todos los grandes maestros no son norteamericanos, han podido coger, digamos, la nacionalidad. Alemanes, muchos. Bernard von Braun, que fue el padre de la Luna, era alemán. Einstein, era alemán. Pues eso se ha ido acrecentando ahora. Y es verdad que todavía siguen manteniendo la hegemonía. Google, las manzanitas esta, pero, ojo, porque Europa no ha sabido reaccionar. Europa, ¿cómo es posible que la primera transnacional del mundo no haya sido capaz de crear un buscador? Eso es lo que es asombroso, con la cantidad de dinero que se dedica a tal. Tienen una ventaja los norteamericanos respecto a Europa, que aquí se dedica mucho esfuerzo y tal, a los derechos sociales, ellos no. Bueno, vamos a volver a España. ¿Se imaginan ustedes el presidente de una comunidad autónoma que a través de sus organismos públicos decide perdonar la deuda a un grupo de comunicación y luego cobra dividendos de ese mismo grupo porque él mismo es accionista? Curioso, ¿verdad? Bien, pues se llama Chimo Puig y es presidente de la Generalitat Valenciana. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com, barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes, sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¡Suscríbete al canal! Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacer Antiox, es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en la página web para farmaciamundonatural.es. Les preguntábamos antes, ¿qué les parece que el presidente de una autonomía a través de sus organismos oficiales condona la deuda a un medio de comunicación del que él luego cobra dividendos porque es accionista? Pues bueno, les hablo del presidente de la Generalitat de Valencia, Chimo Puig, que continúa obteniendo beneficios de la empresa de la que es accionista con una autorización de su propio gobierno. El Banco Público Valenciano, IVF, autorizó a los ejercicios 2016, 17 y 18 el reparto de dividendos en la sociedad PEXA de la que Chimo Puig percibió un total de 18.780 euros esos tres años en su calidad de accionista del 1,16% de esa empresa que es la editora del diario castellonense El Periódico Mediterráneo. El Partido Popular ya ha vuelto a pedir explicaciones al respecto. Tenemos comunicación con Miguel Barrechina, él es diputado del PP en las Cortes Valencianas y presidente del PP de Castellón. Don Miguel Barrechina, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un verdadero placer escucharle. Bueno, es un poco escandaloso que sea el propio gobierno de la Generalitat el que condona una deuda, autoriza el pago de dividendos y sea su propio presidente quien cobra dividendos de esa empresa porque es accionista, ¿no? Sí, así es. Bueno, y es solo una parte. Aquí la única promesa socialista en la comunidad valenciana, don Javier, que se va a cumplir, es la del hermano de Chimo, la de Francis Puig, cuando le dijo a su socio, cuando sea Chimo presidente, nos vamos a forrar. Y se está forrando él y la familia al completo, no queda nadie, ni hijos, ni el padre, ninguno. Pero aquí lo especialmente escandaloso es que es el mismo director general nombrado por Chimo Puig, quien dice reiteradamente todos los años que esa empresa deudora de la Generalitat da beneficios y que Chimo Puig puede cobrar. Ingresó en esos años algo más de 18.000 euros por beneficio y además ese director después es quien promueve un acuerdo de la Generalitat del Consejo, presidido por el propio Chimo Puig, que no se inhibió un decreto que habilita para que una única empresa sea beneficiaria de un perdón, de una condonación de 1,3 millones de euros. ¿Cómo es posible perdonarle a alguien dinero? Y nos parecería bien que lo hiciese a todo el mundo, si es que está justificado, pero que a la vez obtenga beneficios y que quien los reciba sea a Chimo Puig. Es algo infame y de hecho hemos pedido su comparecencia hace más de un año para que dé cuentas de cómo es posible esta mezcla de intereses privadísimos de la cuenta corriente de Chimo Puig con cuestiones públicas. Yo creo que los medios de comunicación, las radios, las teles, los diarios tienen todo el derecho del mundo a trabajar y a ganarse la vida, pero es escandaloso que alguien quiera hacer las dos cosas, es decir, ser socio privado y además ser el que perdona la deuda. En esto Chimo Puig es el jefe de un clan, el de los hermanos Puig, en el que participan don Javier todos. Chimo Puig es quien da las ayudas. Su hermano Francis Puig ya está imputado en los tribunales, por al menos dos causas, porque ha recibido, además de esto, 1,2 millones de euros de ayudas para una televisión local, la de la preciosa ciudad de Morella con 2.400 habitantes. Y ahí trabaja también otro hermano, Jordi Puig, y también el hijo de Chimo Puig, que ha sido contratado con una ayuda de Chimo Puig y hasta el padre de Chimo Puig, es decir, el abuelo Joaquín Puig, que tiene un local, un almacén, del cual entra ocasionalmente y sale algún tractor, pero que le sirve para justificar gastos y embolsarse el clan de los Puig, todos 1,2 millones de euros de ayudas públicas. En algunos casos, cuadruplicando la misma factura presentada en cuatro administraciones para que la comunidad valenciana, la Diputación Provincial de Barcelona o el Gobierno Socialista de Aragón puedan ir llenándoles el cajón al clan de los cazasubvenciones en que se ha convertido la familia de Puig. Caramba con los Puig, parece que quieren emular a los Puyol. La verdad es que es escandaloso. Resulta que Chimo Puig es juez y parte. Él reparte subvenciones y él y su familia las cobran. Luego, por otra parte, como usted dice, ¿cómo es posible que a una empresa se le condone una deuda porque no tiene dinero? Pero esta empresa resulta que sí tiene dinero para repartir beneficios, para repartir dividendos entre sus accionistas. Y además aquí encima hay ocultación de datos, ocultación de un informe de la consultora del OIT, decretos hechos a medida, irregularidades varias, ¿no? Bueno, multitud. De hecho, el Partido Popular ha sido denunciante, pero quienes han imputado a la familia Puig en los tribunales en una causa calificada de compleja han sido los jueces. Una causa que hemos ampliado ya en cuatro ocasiones, porque constantemente van apareciendo nuevos lugares de los cuales han obtenido recursos públicos, muchos de ellos fraudulentamente. Recordemos que es una licencia de una televisión local de un municipio de 2.000 habitantes que para recibir todo ese más de un millón de euros de ayudas públicas han tenido que simular y escribir que tienen 45.000 televidentes en un municipio de 2.400 habitantes. Y eso lo ha firmado la familia Puig y el gobierno de Puig les ha dado la ayuda, ¿no? Ahora dirá Chimo Puig que no conoce ni a su padre, beneficiario de las ayudas, ni a sus dos hermanos, ni a su hijo, beneficiario de las ayudas. Pero fíjese, lo más escandaloso de todo es que hoy Chimo Puig ha comparecido esta mañana y saber cuántos periodistas en la Comunidad Valenciana le han preguntado sobre la escandalosa condonación de una deuda cuando tú recibes beneficios, cero. Nadie se ha atrevido a preguntarle a Chimo Puig sobre su situación particularísima. Hay una omertá, una ley del silencio en la Comunidad Valenciana en la cual es muy difícil desenvolverse sin que los tentáculos del clan Puig estén sobre ti. Lo que usted me cuenta de Valencia me sigue recordando a Cataluña, donde el reparto del fondo de reptiles hace que los medios de comunicación, por miedo a perder sus subvenciones, sean capaces incluso de llegar a redactar un editorial conjunto. Usted lo recordará. No me extraña tanto lo de la rueda de prensa de esta mañana. Sí, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana siguen habiendo periodistas valientes como lo sabéis en buena parte de España. Javier y tú eres persona señera y valiente, en eso los hay. Pero es verdad que el potencial de Chimo Puig, que no terminó la carrera de periodista, pero siempre ha ejercido de periodista, sobre todo en la parte del dominio, del control. Él fue alcalde de una localidad, que por cierto aprovecho para que la gente venga a conocerla, Morella, fue alcalde de una localidad en la cual ese periódico y esa comarca tenían periódico único de su familia, radio única de su familia y tele única de su familia. Por eso ganaba siempre las elecciones su familia. Ahora han extendido esa forma de gobernar a la comunidad valenciana. Y de hecho, bueno, la comunidad valenciana está viviendo enormes apuros, colectivos como los agricultores y sin embargo ellos, la familia Puig, los últimos 96.000 euros que se conoció la semana pasada, don Javier, que se embolsaron, eran de fondos europeos para la agricultura y fueron camino de Morella a la tele local, para lo cual tuvieron que fundar una nueva empresa porque el dinero todo no les encajaba en las antiguas. Por tanto, es un conglomerado de cazasubvenciones con un objeto doble, engrosar el patrimonio familiar y adormecer o amordazar a la opinión pública. En esta situación, en Apunt, siguen trabajando 550 periodistas con un 2% de audiencia en la comunidad valenciana. Es decir, perdiendo 65 millones de euros cada año. Por tanto, bueno, a eso vinieron. Ya veo. Don Miguel, tengo a mi lado a Graciano Palomo que me pregunta si su periódico El Confidencial es de los que se atreven también a poner negro sobre blanco las irregularidades. Bueno, él lo sabe bien y lo sufre, seguro. La verdad es que, afortunadamente, hay diarios digitales de una potencia gigante porque si viviésemos en la España de las grandes televisiones, España sería un desierto en materia de opinión pública y felizmente todavía hay rincones digitales, pero también prensa escrita. Aquí hay periódicos enormemente valientes en la comunidad valenciana. El diario Las Provincias, el diario ABC, El Economista, muchos diarios que denuncian constantemente. Incluso el propio diario en el que trabajó Chimo Puig tiene magníficos periodistas, el diario Mediterráneo. Es decir, es una profesión de gente esforzadísima, muy poco pagada, muy poco reconocida y que personajes como Chimo Puig les hacen un daño gigante y le restan crédito a una profesión, a una dedicación noble. Dejemos el periodismo y vayamos al turismo, a la playa y al sol. Vamos a mostrar a nuestros espectadores unas imágenes que muestran la playa del Levante en Benidorm hace un año, abarrotada de turistas y el aspecto que mostraba hoy, casi desierta. Nada que ver. A la izquierda la venace un año, a la derecha iluminada, la imagen de todas las tumbonas perfectamente alineadas y separadas por el espacio de seguridad absolutamente vacía. Don Miguel, ¿hay turismo en las playas? ¿Están los hoteleros y los restauradores recuperando algo de lo muchísimo que han perdido en esta crisis? Bueno, muy poquito y por eso es un buen momento para que los españoles conozcan España. Desgraciadamente el turismo exterior no va a venir. Se tomó una decisión que hizo que los grandes turoperadores abandonasen España, que es aquel famoso anuncio de que quien viniese a España tenía que estar en España 14 días, en cuarentena. Claro, no se programaron viajes y no van a haber viajes. Por tanto, hay zonas no solo Benidorm. Benidorm, Benicassim, Peníscola, Gandía... Toda la costa valenciana está a unos precios magníficos y con una calidad que nadie en el mundo tiene. Venían, como esas imágenes indicaban, 82 millones de extranjeros a disfrutar de España, que es la nación más bonita del mundo. Por eso pagan para venir. Y hoy en día está vacía y a plena disposición del resto de ciudadanos. Yo, por tanto, animo a la gente que está pasando calor ahora en julio en Madrid a que conozcan nuestras costas de la comunidad valenciana, de Castellón, pero también del resto de España. Tenemos un país para disfrutarlo. Y, por tanto, les animo a que hagan ese ejercicio patriótico de visitar nuestra costa, porque es verdad que nuestros restauradores y hoteleros no están pasando su mejor momento. Pues les animamos también a todos ustedes a que este año, por lo menos, hagan turismo nacional y disfruten de nuestros magníficos destinos turísticos. Don Miguel Barrachina, diputado del PP en las Cortes Valencianas y presidente del PP de Castellón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Algún comentario? Me he quedado acojonado. Porque Chimo Puig, lo más que llegó fue auxiliar de redacción, porque no es periodista, ni tiene el título, ni nada. Uno de los directivos de la agencia EFE, que fue delegado allí en el tal, me decía que nunca había conocido un tío más tonto que este. ¿Qué es Chimo Puig? Sí. Por eso ha llegado a presidente de la Generalitat. No, no, joder. Y además, oye... Don Mario, ¿cómo está poniendo la clase política? Familia que reza unida. Hay excepciones. Acaba... Familia que trinca unida, dice usted. No me creo que tan trincar, porque... Digo que familia que reza unida, pues tiene la chocolatera en funcionamiento. Además, mire usted... La calidad empieza por uno mismo, ¿no? No solo eso. ¿Para qué entraron los nacionales en Guadalajara? ¿Para qué llegó Chimo Puig a ser presidente? Si es un chorro borro. Oiga, que no estoy en ningún insulto. Chorro borro, consúltenlo. Don Mario. Es curioso que la izquierda critica sistemáticamente... Rita Barberá, por los 100 euros. El caciquismo, el caciquismo de Cañas y Barro a propósito, de aquella época. Y ahora mismo estos representan aquella vieja tradición caudillista y caciquista de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Esa izquierda que venía a renovar... La otra es igual a otra. La representación de ese viejo caciquismo que representaba Blasco Ibáñez en sus novelas. Anda, que no lo pusieron a Rita y a todos estos. Por los 1000 euros. ¿Qué se le ha descubierto a Rita? Los 1000 euros son famosos que donó. No, teóricamente es absolutamente lo único. Un bolso con el hortera del bigote. De verdad que... Pero, en fin... No, pero tendrá remedio todo esto. Usted que tiene buenas... Tiene que tener remedio, primero, porque la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana es un órgano muy respetable y estoy convencido que estará analizando lo que ha ocurrido. Si ha habido incompatibilidad manifiesta y conflicto de intereses, debería revocarse la decisión. Y lo que me ha sorprendido, yo lo desconocía, es la condonación unilateral de una deuda a favor de una persona interesada, que eso sí que es un verdadero escándalo. Pero ahí es que los menores del PP no se atreven a decirlo. No se atreven, no sé por qué, porque les dan de leches todos los días. Hay un personaje que se llama Moll, que es de Zaragoza, Fernando Moll creo que es, o algo así, que ha comprado, que tiene el diario Información de Alicante y ha comprado Mediterráneo. El grupo Moll tiene muchísimos periódicos en toda España. Muchísimos, bueno, tiene entre ellos el periódico de Barcelona ahora y tiene una prensa realmente importante. Es un tipo que a mí nunca me gustó, sencillamente, y cómo hace las cosas. Y el PP no se atreve con él, porque no se atreve, le tiene pánico, usted lo vio cuando trajimos aquí a un diputado, no se se acuerda, y yo no sé por qué. Pero usted que tiene buenas conexiones ¿Con quién? Usted, en la costa valenciana, ¿usted cree que va a haber un cambio de...? Ha escogido en un día difícil con las conexiones. Puede haber un cambio político, porque ahí mandó el PP durante muchos años. Sí, pero ahora no. Pero si le pregunto, es que si hay cambio o... Un cambio político en el partido. No, no, el partido no. Bueno, hasta que no haya elecciones en la Comunidad Valenciana no sabe. Pero sí que empieza a haber un cambio de tendencia. Es decir, Chimo Puig está castigado políticamente, la compañía de compromiso, fundamentalmente de Bónica Oltra, con la que me llevo personalmente muy bien, pero que radicaliza también de manera directa la composición del gobierno, está provocando un deterioro muy sensible. ¿Hay alguien con el que se lleve usted mal? No, eso es mi problema. El otro día, en alguna entrevista, hasta los de Bildu decían que querían tomar un café conmigo, y tengo un problema ya. Tenga usted cuidado con lo que dice, que se fue a la COPE, que son de los curas, le contó usted una cosa y salió usted por el confesionario. No, no he ido, no he ido. Te aseguro que lo que cuento siempre es verdad. Si usted se lleva bien con los demás, nos parece razonable, porque hay que ser dialogante en esta vida. Yo buenos días se lo digo a todo el mundo. Don Mario Garcés, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, don Graciano Palomo, por haber estado con nosotros. Dios, sabe usted que sufro mucho con el calor. Sí, señor, pues hoy no ha pasado calor, ¿no? No, hoy es fantástico. Pues ya está, nos alegramos de que así haya sido. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!